Claro que sí, va a ser la calle de Patoni, entre Isauro Benzori y 5 de febrero van a estar cerradas en apoyo para los comerciantes, ya que ahorita estamos en una problemática en bajas ventas. Hay una gran alerta en los comerciantes de aquí del centro, que sí están demasiado muy bajas a otros años estas ventas y es por eso que vamos a estar ofreciendo estos descuentos para podernos anivelar para el Día de las Madres 6 y 7, el viernes y el sábado.